El gran Partido Socialista Unido de Venezuela, un gran ejército, un gran ejército. Yo cada día, se los confieso para terminar, cada día, yo con los equipos de gobierno, con todas las fallas que tenemos y ahora sobre todo con el Partido Socialista y este sacudón interno, esta dirección nacional, esos equipos políticos estadales, esas bases de patrulla que están comenzando a surgir, esos círculos de luchas populares por el buen vivir. Estánse hasta el barro aquí en su estado, recórranlo por todos lados, hagan asambleas populares, que el pueblo los interpele, tomen nota de los problemas. Y nosotros los vicepresidentes, tomando, recogiendo problemas, recogiendo ideas, propuestas, para buscarle solución por la vía de los gobiernos y los entes responsables, el Partido tiene que ser, repito, corriente de alto voltaje para el gobierno en todos los niveles, para elevar la eficiencia. Tiene que ser un acompañante del pueblo, de los que más sufren. Tiene que ser una vía para seguir pagando la inmensa deuda social. El partido tiene que ser, además, como esos soldados que oyen y alertan. En más de una ocasión, dijo alguien, el grito a tiempo de un soldado salvó una patria. Sobre los problemas que se van a veces acumulando, 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 hasta que explotan. Y nadie se da cuenta o se quiere dar cuenta. Tenemos que ser autocríticos, señalar los problemas, buscarlos, y luego buscarles la solución. Junto al pueblo, siempre junto al pueblo. Vamos, patrullero, vamos, patrullera, a ponerse el morral de batalla. Que nadie se quede por fuera. Ahora, las bases, las bases, las bases, son eso, fundamentales para el cuerpo político, el cuerpo moral, el cuerpo ideológico, para seguirle dando vida al proyecto bolivariano. Esto, esta capacidad grande de movilización y de acción política. Bueno, me permiten a mí pensar desde ahora que en verdad esta revolución no tiene vuelta atrás. El partido es garantía, junto al pueblo, de que esta revolución no tiene vuelta atrás.